Ya ha memorizado los informes concernientes a la carrera de Shotwire. Tiene un coeficiente de más de 200. Perfecto. Un asesino genial. ¿Cómo le ha puesto? Jaime. ¿Jaime? Yo lo hice y lo llamaré como yo quiera. ¿Jaime? Mi padre se llamaba Jaime. Bien, allá usted. Es su hijo. El moro alegre duerme en el pesebre. Y el bárbaro se va a morir. ¿El agente Smart? Sí, tú debes ser 61. Mi nombre es Jaime. ¿Jaime? Mi padre se llamaba Jaime. Es muy bonito nombre. Ella es la 99. Me encantaron. Hola, Jaime. Ahora este es el... Parece que se atoró. Jaime, dame una mano. No, no, olvídalo. Ya está. ¿Cuál es su nombre? Jaime. Jaime... ¿Jaime qué? Jaime es su nombre clave. Oh, sí. ¿Bebe usted? Solo aceite de vez en cuando. Aceite de vez en cuando. Aceite de vez en cuando. ¿Tiene algún vicio? Me gusta el aceite alcanforado. Doctor, ya tenemos todos estos... Max. ¿Qué quieres, Jaime? Tómame de la mano. Está bien. Perdona mi rudeza. Ahora solo debes descansar. No hay nada que temer. Harán algunos cambios en tu circuito electrónico. Solo mírame a mí y haz lo mismo que haga. No hay nada que pasta. No hay nada que se necesita. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, no, no. Creo que nos están viendo, Jaime. Trata de actuar con naturalidad. Vamos por una copa. Después ustedes dos sacarán a Jaime, pero recuerden, deben hacerlo con mucha discreción. Está bien, Mac. Jaime, cuéntalo. ¿Por qué le dijiste que buscara a un mesero? Bebe, Jaime, te hace falta. Gracias, Max. De veras lo necesitaba. Y yo también. Dios santo, ¿qué es esto? La bebida favorita de Jaime, gasolina y aceite. Desarmador. Desarmador. Llave. Llave. Aceitera. Aceitera. Cinco de nuestros agentes han sido eliminados en los últimos tres días. Es más de lo que perdemos en tres meses. Tiene que haber alguna razón detrás de esto. La única cosa que sabemos es que Caos es el responsable. ¿Por qué no usamos la computadora X-22, jefe? Sí, ya pensé en eso, pero alguien le introdujo un juego de cartas y ahora lo que hace es jugar al póker con la computadora de la CIA. ¿Y no se puede reprogramar? No, no podemos. Ha ganado 32 mil dólares, pero envíe por Jaime. Jefe, Jaime es un robot. Pero está equipado con unos transistores que nos ayudarán en las computaciones. ¿Me necesita, jefe? Sí, queremos que nos des una mano. Te lo dijo en sentido figurado, Jaime. Queremos que nos ayudes. Estas son las tarjetas de cinco de nuestros mejores agentes que han sido eliminados en los últimos tres días. Queremos que nos diga si hay alguna conexión. Capta los datos con tus transistores computadores. Lo siento, no es computable. Bien, te diré una cosa. Si no encontramos pistas de cómo pasó todo esto, voy a tener que... Lo sé, Max. Tendrás que desensamblarme. No lo haré, Jaime. Tienes que hacerlo, Max. Es tu deber. No me digas mis deberes. Los conozco todos. No te preocupes por mí, Max. Lo entiendo. Está en peligro la seguridad de la nación. Oh, Jaime. Yo no me arrepiento. ¿Quieres, por favor, dejar de hablar así? Me remato contigo. No maldéjate, ama. Te suplico que caigues. No puedo concentrarme. Cierra la bocota. Jaime, ¿tienes que hacer literalmente todo lo que te digo? Perdona, Max. Está bien, solo te pido que hagas un esfuerzo. Pídalo. Quédate conmigo, Octavia. Te podemos reprogramar. Ojalá pudiera, Jaime. Eres el hombre a quien he descubierto algo adentro. Quédate. Todo se opone a ello. Empezando con que nuestros polos son opuestos. Eres más y yo menos. ¿Y qué? ¿Qué interesa si estamos juntos? Date cuenta. Las personas al vernos dirían, ¡Qué asco! Él es positivo y ella negativa. Nunca nos dejarían en paz. Podríamos escapar. Viviríamos solos, Octavia. ¿Cuánto tiempo? Tarde o temprano necesitarías un vulgo y yo un condensador. Iríamos a otro lugar. Eso daría resultado durante dos o tres siglos, Jaime. Pero yo quiero algo permanente. No daría resultado. No puedes regresar a caos. Claro, justo lo que pensé. Una bomba. Una bomba. Max, ¿qué pasa? Jefe, han puesto una bomba dentro de Jaime y va a estallar en cinco minutos. Todos los agentes deben salir inmediatamente. Que proyecte la película de Johnson. Max, cualquier movimiento brusco la puede hacer estallar. Tienes razón, jefe. Será mejor que le diga a los muchachos que no vayan a hacer ningún ruido. Caballeros, caballeros. Pero yo creo que muchos de ustedes saben lo que sucede cuando hay explosivos. Max, jefe, es que hay que decirlo en cierta forma para que no se espanten. Son agentes de control acostumbrados al peligro. ¿Y si les digo una bomba yucateca? Max, agrano. Amable auditorio, alguien colocó una bomba dentro del mecanismo de... Hola. La última vez no tuve oportunidad de presentarme con usted. Soy Jaime. Tenía muchos deseos de conocerlo. ¿Quiere que nos sentemos y le cuente cómo me hicieron? ¿No le gustaría un buen tarro de aceite frío? ¿O de gasolina? Está bien, usted diga lo que desee. Debemos entrenar a Jaime para sostener 1956 encuentros. No te ofendas por eso, Jaime, pero tú me entiendes. Ya te dije que los hombres no se besan. Además, creo que bebiste aceite alcanforado. 86, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es darle a Jaime un tratamiento completo. Tendrá que ser mejor, más fuerte, rápido y listo que robotino. Llamaré por teléfono al Dr. Harris para que lo prepare todo. Jaime, ya puedes ir al laboratorio. Jaime. Así no camino un robot bien educado. Hola, jefe, ¿y Jaime? Oh, están reprogramándolo para que represente la personalidad de un ejecutivo importante. Duro, cruel, eficiente. Octavia no podrá con él. Hola, Jaime, qué elegante estás. No sé, pero me es difícil imaginarte como un ejecutivo. No sé, no eres el tipo. Pienso y estoy adecuadamente reprogramado para realizar esta labor. Qué bien, ambos operarán desde tu departamento. Bien, jefe. Vamos, Jaime, cuanto antes... No tocar, por favor. La familiaridad produce desprecio. Pero, ¿qué dices, Jaime? Si he puesto muchas veces mi mano en tu hombro. Y nunca dijiste nada sobre el desprecio. Si hemos de seguir trabajando juntos, tendrá que ser sobre bases estrictamente impersonales. Jaime, siempre hemos sido amigos. No era un ejecutivo entonces, pero ahora será muy diferente. 86. Realmente, qué pocas energías tienes. ¿De qué estás hablando? Solamente estaba descansando mis ojos. Dormías en horas de trabajo. Para dormir tengo mi cama. ¿Qué estás haciendo, Jaime? Dándote un demérito. ¿Un demérito? Diez deméritos y serás despedido. Página 127, párrafo 4, constitución aprobada en control. Ya me cansé. Voy a la cama. Opino que como hombre número 2 de control, estoy autorizado a distribuir las habitaciones. Jaime, yo me voy a dormir en mi propia cama. Ya veremos eso. Hola, jefe. A levantarse. ¿Cómo? ¿Qué hora es? Cerca de las 5. Cerca de las 5. ¿Cerca de las 5? Mira, Jaime, yo sé que todo lo haces para bien, pero esto es ridículo. Vamos a llegar a la oficina antes de que la limpien. ¿Por qué a esta hora? Para estudiar los procedimientos de Octavia durante los últimos años y determinar cómo va a atacar. Jaime, yo no estoy en tu contra, pero yo no puedo trabajar. Tengo sueño. Yo no soy una máquina. Perdona, Jaime, fue una imprevencia. El agua derramada no se vuelve a juntar. No sigas escribiendo, ya te di una disculpa. Pegarle a un ejecutivo. Vamos, Jaime, ya es hora. Jaime, ven, por favor. Ya me apuntaste nueve deméritos. ¿No quieres borrarlos y empezar por el primero? No. Eso supuse. Vámonos. Diez, Max. Está cesado. Jaime, la lámpara, por favor. ¿Está sabroso? Sí, afuera hay un camión de helados que obsequia muestras de todos sabores. ¿Quieres probarlo? No, esto ya es dieta. ¿Quieres probarlo, jefe? Retíralo de mi cara. Y no ensucies la alfombra nueva. Ah, no sabe de lo que se pierde. Oleg, ¿cómo va eso? Se escucha perfectamente. Ahora cierra la puerta. Oleg, ¿cuando cierro la puerta, se apaga la luz? Ah, la puerta. No, no, no. Ah, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!